En ámbitos de la Secretaría de Extensión Universitaria se realizó el cierre de los talleres artísticos y culturales que dependen de esta Secretaría. En la oportunidad se dieron cita a alumnos y familiares que optaron por la cultura como una herramienta de contención participativa y pensada para todas las edades, ya que forman parte desde niños hasta adultos mayores. En ese marco, el Secretario de Extensión Universitaria, el ingeniero Pablo Maggini, se refirió al cierre de los talleres expresando su felicidad por la muestra. Hoy es el cierre de los talleres de pintura, de telar, de crochet, cerámica, de taller literario, es decir, todo lo que es áulico. Así que bueno, muy contento, por eso la gente va a mostrar todo lo que hizo durante todo el año y bueno, queríamos darle este cierre que para nosotros es importante porque es donde la gente muestra su labor, el espíritu, lo que aprendieron, así que bueno, está invitada por supuesto todas las familias de nuestros estudiantes, que bueno, que son talleres, digamos, que nos integran con la sociedad en la función de extensión. La instructora del taller de cerámica, Estela Moreno, realizó un balance de las actividades de 2016. Ha sido un año muy fructífero, hemos tenido muchísimos alumnos, el taller trabaja en dos turnos, mañana y tarde, jóvenes y adultos y bueno, hay una producción muy interesante este año que va desde los rústicos y nosotros iniciamos cuando el alumno llega al taller con alfabria manual y de ahí, según el interés de cada uno, va trabajando lo que es vasijas artesanales, esculturas, murales y bueno, en esta muestra final van a poder ver la variedad que cada alumno trabaja durante el año. En ese sentido, la profesora Mónica Moya, quien tiene a cargo el taller de telar, crochet y bastidores, se refirió al cierre de actividades. El balance fue muy bueno, ahí están todos los trabajos expuestos de las chicas, sí, es toda cuestión de venir, aprender, en un año se pueden hacer muchísimas cosas. En cuanto al taller de dibujo y pintura dictado por la licenciada Miriam Constán, uno de sus alumnos, Salvador Zaccarelli, manifestó su alegría de conformar tan lindo grupo humano. Hemos conformado un grupo muy lindo, muy bonito, de la que me lleva a mí, pasan tres horas diarias con alegría, con entusiasmo y aprendiendo un poco de cada cosa. Muy bien tratado por los profesores, de las cuales le aconsejo a todas aquellas personas que tengan algún interés en el dibujo y en la pintura y que tengan ganas de invertir algún tiempo en algo positivo para ellos mismos, que se vengan aquí a extensión universitaria, que tienen un buen trato por parte de los profesores y también de los alumnos.